Esa huequita boliviana A ver, a ver esos pañolitos Adentro La culpa de mi locura, la culpa tienes tú Me trataste con dulzura, con paciencia solo tú Me trataste con dulzura, con paciencia solo tú Insomnio tengo en la vida, no más por ti mujer Tú no más tienes la culpa de mi horrible padecer Tú no más tienes la culpa de mi horrible padecer Tus ojos, tus labios, tu dulce mirar Han hechizado mi alma y no hago más que llorar Han hechizado mi alma y no hago más que llorar Han hechizado mi alma y no hago más que llorar Esa segunda Impacto ¡Exacto! 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 Saludos Tus ojos, tus labios, tu dulce mirar Han hechizado mi alma y no hago más que llorar Han hechizado mi alma y no hago más que llorar Ahora Esas palmitas ¡Gracias!